¡Partida! ¡Partida! El 6 es el 6 y no tiene, va a dominar la carrera, la lleva Singalur, pero la número 2, Ben Espard, trae un avance incontenible, por la puerta exterior de la cancha, el 6, Singalur, vema, va a llegar la segunda, la lleva Ben Espard, ganó el 6 Singalur. Segunda, Ben Espard, tercera, llega Gelu, y cuarta, el 13, Candy Crotch. Luego estamos viendo a Linda Mónica con la piñonera, el 7.